Hola Metrópolis, soy Marcos Moreno desde Santiago de Chile para la Estación de la Innovación. Aquí en Chile conocen la economía colaborativa desde hace tiempo. Los taxis colectivos fueron la respuesta a la gran crisis económica que acompañó a los años 70. Hoy siguen en plena vigencia y mientras en medio mundo taxistas y pasajeros contactan a través del móvil, aquí lo hacen a través de gente como Jorge. ¿A dónde usted? ¿Por orgullo y galaxias? ¿No? ¿No? ¿A dónde va a pasar? Acá, pongo a secar. ¿Usted? ¿A mí? ¿Usted? Si no tiene maleta, tiene que tener maleta. Voy a los héroes, pero le paso los cuatro. Ya, ¿qué dice ahí? Usted va a lo ver, usted va a pagar cuatro cosas. Sí. ¿Dama, a dónde es usted? Portales con las galaxias. Venga, pasa. ¿Portales? ¿Quién va a portales? ¿Dónde? Portales a la Varia Sur, acá, portales. ¿Quinta verdad, abandos plazos? ¿Quinta verdad, abandos plazos? Uno es como acomodador de vehículos y pasajeros. Uno acomoda al pasajero, está acomodando al pasajero, a dónde se dirige, a qué ruta va. ¿A dónde va él? ¿A José? ¿A dónde está? El 6026, va José, la ciraja. Venga, 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 venga. ¿Venga, mi querida? ¿A José? ¿Ya, estamos listos? Yo soy Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxi Colestivos de Chile, con Atacocha. Bueno, este sistema de movilización, este exclusivo de Chile, no existe masivamente en ninguna parte del mundo, y en realidad es creado en la década de los 70, los 80, producto de la cesantía existente en Chile en esa época, en que los trabajadores que iban perdiendo sus puestos de trabajo, su auto lo convertían en un taxi y salían a trabajar. La población que se transportaba en taxis, y llegó un minuto en que había demasiados taxis, y a alguien se le tuvo la idea de dividir la tarifa de un tramo determinado por cuatro y cobrarle individualmente a cuatro personas la carrera. Tenemos habitantes en que viven a 20, 30, 40 kilómetros de su trabajo, y para llegar a su trabajo tienen que ir a una hora y media, dos horas, hasta tres horas de su tiempo que se lo tienen que restar a su familia para poder ir a trabajar. Entonces ningún sistema de transportes en las horas PIC es suficiente. Y lo más parecido a lo que tiene viajando en su auto particular son los taxis colectivos. En Chile son 60.000 taxis colectivos, en la región metropolitana, en Santiago tenemos 13.000, y es tanta la participación que tienen los taxis colectivos en el transporte público que hay regiones o ciudades como en Copiapó que el 80% de los pasajeros se transporta en taxis colectivos. ¿Por qué no va usted en micro o en taxis individual? Que no puedo en micro. No estoy acostumbrado a andar en micro. No puede subir. No puedo subir. Tiene que bajar la rampa, después tirarme para arriba, y el chofer no le ha gustado el bajar el pago. Ya, ¿y en el taxi individual? Es más cómodo. En el taxi, digo, el taxi convencional, en el que vaya usted solo. Hay que ir a la plata, vos. Jorge, quiero saber cómo funciona esto de los taxis colectivos. ¿Cómo hacemos? ¡Feliz, pues, este! ¡Taxi baja! ¡Jorge! ¿Dónde me subo? ¡Cuánto uno! Y vos, ¿cuándo hay tu lado? Venga, venga, me subo en este. ¡Vamos! Gracias. Ahora te veo. No te vayas. Yo llego a buscar este transporte es porque me da la comodidad, me da la seguridad suficiente de decirse, es que más, salgo a esta hora y sé que va a estar a la hora que corresponde a mi trabajo. Y la micro, nosotros la tomamos acá, a la Plaza de Maipú, se demora una hora más, por lo tanto. Claro. Entonces, la ventaja acá, si bien aquí existe un margen de dinero que se utiliza y que es importante para el bolsillo, al final del mes se nota, pero el tiempo que estáis ahorrando en el desplazamiento es importante. Tuviste la posibilidad de salir más tarde, la gente que sale temprano en la mañana tuvo la posibilidad de a lo mejor tomar desayuno con su hijo, tomar desayuno con tu señora. En la micro yo encuentro que hay más roce en el colectivo, ¿no? Ah. Va sentado. Hay gente para tú. Pero en la micro ¿se presta para otras cosas? Hay más gente, se presta más. Pues lo mismo que ir sentado. Ah, y aquí usted está más seguro de que su novia está en buenas manos. Aunque vaya sola. Sí. Nosotros igual hacemos respetar a los pasajeros. Yo no voy a permitir que alguien venga faltándole respeto a una niña o a cualquier persona dentro del auto. ¿Me entiendes? Y a lo mejor en el autobús sí que puede ocurrir. Sí, porque son muchos. Son muchos. El chofer no puede controlar a 70, 80 personas. Pero yo sí puedo controlar a uno o dos. Incluso cuatro. Siempre conversa la gente pero como son viajes tan cortitos se toca un tema se habla de lo que dicen en la radio empezamos a conversar mucha gente se sube de derecha y se baja de izquierda. Me gusta mucho este trabajo trato de hacerlo ameno trato de ser caballeroso porque cuido mi trabajo porque entiendo que gracias a este trabajo mi hija está en la universidad no tenemos muchos lujos pero no nos falta. Usted sin estudios ha conseguido que su hija vaya a la universidad gracias al taxi colectivo. Sí, termina este año. Enhorabuena. Sí, gracias a Dios. ¡Mortales! Quinto de Garo, Bacto Blanco ¿De quién le ves a ella? Aquí son dos mil dos mil colectivos. Bueno, ¿y a usted le da un dinero ¿quién? Los choferes. No, por la acomodada. ¿Le dan dinero? Me dan cien pesos por cada uno. Y eso lo acomodo y eso lo está ajustando. La moneda. La candelera con Quinto de Garo. ¿Quién va para Blanco? Historia 1. Antes era comerciante ambulante trabajaba en la micro vendiendo dulce vendía bebidas y ahora, gracias a Dios, tengo una pega fija. Yo fui criado con papá y mi mamá pero a los ocho años me crié en la calle no tengo estudio pero me crié en la calle he sufrido y he tirado para arriba. Y sé que al final tengo una recompensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!